Anualmente son 5 millones de córdobas para las fiestas patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán, los que destina la alcaldía de Managua. Estos se dividen entre Cruz Roja Nicaragüense, Benemérito Cuerpo de Bomberos y la mayor cantidad pasa a manos del comité organizador, que envuelve promesantes, tradicionalistas y cargadores. Sin embargo, por la caída presupuestaria de este 2019, la comuna capitalina no se sabe si cumplirá con su promesa. Mira, usualmente, y sabemos que salen de la bolsa del contribuyente, lo más claro y específico es eso, que los contribuyentes son los que pagan estas fiestas patronales. Realmente no viene alguien o no viene el presidente de la república y de su propia bolsa va a ser, aunque hacen uso del proselitismo con los recursos del erario público, pero sabemos que en estas circunstancias, como la del año pasado, que hasta no fue nombrada la alcaldesa como la mayordoma, todavía no sabemos también si va a ser la mayordoma este año, porque a última hora sabemos que la iglesia va a nominar a quien cree conveniente que sea, que represente la fe de los católicos para estas fiestas. La alcaldía de Managua aún no revela si aportará la cantidad correspondiente para las fiestas patronales a los promesantes y tradicionalistas, quienes hasta en 1990 empezaron a recibir su aporte, por lo que antes eran ellos los que asumían la devoción, fervor y pago de promesa, en honor a la diminuta pero milagrosa imagen. La alcaldesa, por así decirte, es la que lleva la llave de la comuna prácticamente, es la que tiene el mando y es a quien le corresponde la mayordomía por ser la líder de los capitalinos y es algo que tiene que hacerse, por así decirte, motivo para que ella apoye estas festividades de Santo Domingo. En años anteriores, te voy a hacer una mención que en 1967, Lissima Cochave costeó desde 1967 a 1977 él solito la festividad de Santo Domingo, donde el cual no había aporte ni apoyo económico de ningún tipo de especie. Los recursos salen de las bolsas del erario público y concejales opositores lamentan que sean utilizados por el actual partido dominante como parte del proselitismo político, pues quienes se lucen en cada actividad cultural religiosa son la alcaldesa de Managua Reina Rueda y el vicealcalde Enrique Armas. Lorenzo Vega Sánchez, POS TV